y hola que tal amigos como están bienvenidos a este nuevo vídeo este jueves 25 de junio 5 29 de la mañana y el día de hoy vamos a platicar sobre bitcoin que se está cayendo se nos está cayendo el cielo ya no sabemos qué hacer debo de vender que tengo que hacer porque se está cayendo y sobre todo vamos a ver esas razones explorar razones de por qué puede ser que se está cayendo bitcoin este pues desde prácticamente hace dos días que empezó una caída y que pues tocó los mil 9.050 dólares por ahí ahorita vamos a ver exactamente las cantidades y qué es lo que podemos esperar este debemos de tener miedo o qué es lo que está pasando por qué por qué nos haces esto bitcoin este entonces vamos a comenzar con el vídeo del día de hoy amigos este así es como se ve la gráfica en este momento otra vez son las 5 29 de la mañana es la gráfica que veíamos el día de ayer cuando hicimos el vídeo yo creo que andábamos pues más o menos como por aquí así por ahí de los 9.300 9.200 y realmente el precio está muy similar a donde estábamos ayer estamos ahorita actualmente en 9.254 dólares y vemos que llegó el precio hasta 8.983 bajo de los 9.000 dólares momentáneamente y pareciera que hizo aquí un v o parece que quiere hacer un tipo de v falta una hora 29 minutos para que cierre esta segunda vela de 4 horas que va de forma ascendente que aquí si nos acercamos un poco vemos como tuvo aquí la bajada fuerte después sube se mete otra vez al triángulo a esta línea que tenemos aquí dibujada del triángulo y este después tiene una vela verde y una segunda vela que parece que quiere cerrar verde vamos a ver cómo cierra va a depender mucho esta vela este si aquí se regresara y cerrará muy chiquita roja este o roja más o menos como por aquí entonces creo yo que podremos esperar que esto siga hacia abajo si cierra verde pues desde más o menos donde está 9.250 o un poco más arriba entonces creo que puede haber aquí una subida y una recuperación que está pasando porque se está cayendo bitcoin estamos a ver ahorita quién entre un juego de gráficas para ver si podemos determinar ya que pues vemos que bitcoin sigue estando muy 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 atado a los mercados bursátiles a las de 500 y todos estos mercados y vemos que el s p 500 se ha caído también este vemos aquí por ejemplo si hacemos una medición de los últimos días el s p 500 ha bajado un 3.75 por ciento el oro tuvo una pequeña bajada también hasta aquí podemos ver que el oro se cae también 1.36 por ciento pero si hablamos de estos 3 por ciento 3.5 por ciento 1.3 por ciento en el oro y el ns p 500 es muchísimo más dinero que lo que haya caído bitcoin o sea hay que entender eso no que es mucho 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 dinero más el dow jones también vemos que tiene una caída en fin todos los mercados se ve que han estado cayendo el petróleo que lo tenemos por aquí también ha tenido una caída en los últimos días de un 7.33 por ciento que se asentó mucho este 24 de junio estas son las estamos viendo velas de cuatro horas y este pues entonces estamos viendo que los mercados están cayendo estamos viendo que bitcoin se está cayendo y como todavía bitcoin sigue estando correlacionado con los mercados todavía no es entendido y visto como un safe haven que es como lo hemos visto durante varios años este pero últimamente ha estado mucho más atachado o agregado a cómo se van moviendo los mercados más que antes y hay unas un par de noticias que ahorita vamos a ver así rápidamente por lo cual está pasando este es esto no que están cayendo los mercados e inclusive como pueden ver como les mostré hasta el oro se ha estado cayendo también porque porque la fed no se sabe si momentáneamente pero ha dejado de imprimir dinero entonces hay que ver qué es lo que va a pasar con la fed si van a seguir imprimiendo dinero o no y este como podemos ver aquí con esta nota de forbes que dice los mercados caerán ahora que la fed ha dejado de meter dinero en los mercados pues sabemos que desde que comenzó el virus pues han estado imprimiendo e imprimiendo e imprimiendo dinero como locos no entonces vamos a ver si esto continúa o no esto sabemos que tenemos las elecciones de presidente en eeuu próximamente entonces eso nos podría indicar que tal vez no o sea tal vez van a seguir imprimiendo dinero y van a hacer un rebote también esto yo quiero pensar que eso va a suceder pero hay que continuar este observando qué es lo que pasa pero sabemos que por el momento bitcoin sigue muy muy de la mano de los mercados bursátiles otra cosa que vimos otra nota que salió es que los mineros comenzaron a mandar bitcoin nuevamente a los exchanges para vender y cuando pasa eso normalmente hay bajadas de precio y por aquí podemos ver esta gráfica de glass note donde se ve aquí la cantidad de dinero o de bitcoins que han estado mandando los mineros y era muy poca en las últimas semanas meses y vimos aquí una subida repentina bastante fuerte de bitcoin que mandaron los mineros los mineros a los exchanges entonces también está puede ser una causa de por qué el precio de bitcoin bajó y por otro lado tenemos este viernes este los las opciones de bitcoin que es un mercado están los futuros de bitcoin están las opciones de bitcoin y las opciones de bitcoin este viernes van a tener un cierre de opciones que hay muchos juegos y muchos intereses ahí metidos no es un mercado tan grande el de opciones aquí está hablando de que va a haber un billón de dólares que expiran este viernes y nos podemos acordar de lo que pasó cuando expiraron las opciones o los futuros estos eran los futuros más bien del petróleo y que no había dónde almacenar petróleo que vimos la bajada del petróleo que se fue a terrenos negativos esto es algo más o menos como eso pero obviamente no tenemos ese tipo de problemas de dónde guardar son otro tipo de juegos de intereses y aquí entran las teorías no quisiera decir conspiratorias pero sí las teorías de manipulación de los mercados que tenemos entonces tenemos estas tres posibles situaciones o la o la suma de las tres que está causando esta bajada de bitcoin y lo que sí necesitamos tener en cuenta y pensar es que tenemos los fundamentales más fuerte que hemos tenido en mucho tiempo sobre bitcoin con la posible o no en noticia de que paypal y venmo van a meter bitcoin y algunas criptos para comprar y vender desde ahí con millones de usuarios con la noticia de que 7-eleven y otras farmacias populares de eeuu van a poner cajeros para comprar bitcoin con instituciones e inversores institucionales entrando y comprando y anunciando que están comenzando a meter dinero en bitcoin entonces los fundamentales nunca habían sido tan fuertes como en este momento y podríamos pensar que en algún momento se va a desacoplar bitcoin y perdón ay dios café negro y podríamos pensar que en algún momento se va a desacoplar bitcoin de los mercados y es donde vamos a ver un disparo bastante fuerte va a pasar próximo no va a pasar próximo no lo sabemos puede ser que vuelvan a empezar a imprimir dinero la fed y veamos un despunte tanto de las acciones como de los mercados ahorita lo que yo estaba viendo con esta bajada de los mercados que ya vimos el s p 500 dow jones el oro incluso que está bajando el petróleo que está bajando he visto que el dólar empieza a subir y eso nos habla de que la gente empieza a meter su dinero y empieza a ver el dólar como un lugar seguro nuevamente lo cual no es nada nada inteligente de hacer pero aquí por ejemplo vemos el dólar contra el euro y el euro está perdiendo terreno porque el dólar va ganando terreno el peso contra el dólar va subiendo el porque el dólar va ganando terreno hacia arriba hasta aquí como podemos ver el dólar es el que va ganando y aquí el euro es el que va perdiendo contra el dólar no entonces vemos este juego en los mercados por eso en mi lista aquí que es meramente de cripto tengo estos assets porque son muy importantes para ver ese tipo de correlaciones vemos aquí el índice del miedo que también subió un poco y después está manteniendo en estos puntos esto nos acordamos que por allá de marzo llegó a niveles muy muy altos de 84.95 por ciento el índice del miedo del s p 500 y ahorita como que quiere empezar aquí a ser altos más altos y bajos más altos posiblemente entonces pues vamos a ver qué es lo que sucede ustedes qué creen que va a pasar creen que bitcoin se va a seguir yendo para abajo el mercado este se empieza a tornar un poco bajista en el canal de youtube puse una encuesta ayer y la mayoría dijo que está bajista el fear and greed vemos que está en un 43 no está tan mal este tiene aquí una subida contra el 38 creo que estaba la semana pasada entonces no se ve tan 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 mal y algo bien bien importante que tenemos que buscar o ver en bitcoin va a ser el cierre de la vela mensual este martes próximo ya que este tenemos que ver si bitcoin logra cerrar por encima de esta línea blanca porque vamos a decir si bitcoin cierra el martes su vela del día y por lo tanto la del mes arriba de los 9300 va a ser algo súper 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 positivo de lo más positivo que ha hecho bitcoin en los últimos prácticamente 900 días porque podría comenzar el inicio de un cambio de tendencia ya que estaría rompiendo esta línea este de tendencia bajista si unimos los cuerpos de las velas mensuales entonces hay que tener los ojos bien puestos en bitcoin el martes a las 7 de la tarde hora de méxico para ver si cierra por encima de esta línea de tendencia y por último vamos a ver qué está haciendo aquí cardano que este el día de ayer hice este dibujo después del vídeo o está estas líneas de un canal alcista que probablemente está comenzando a formar si unimos estos puntos con estos puntos o precios y estos precios con estos precios pareciera que está haciendo aquí un canal alcista y que le va a tomar todavía varios días para llegar a una resolución y este comenzar a subir nuevamente tal vez por allá de iniciando julio este podamos ver que está aquí jugando vemos que tuvo aquí la caída que acompañó a bitcoin en la caída fuertemente y también le da algo de soporte aquí esta línea entonces pues pareciera que este cardano nos va a dar todavía un poquito más de tiempo para acumular antes de que siga su camino alcista o al menos eso es lo que yo creo y bitcoin esto pues otra vez vemos que se mantiene en él en el triángulo este si lo vemos de esta forma este se detiene en esta línea o si lo vemos de esta otra forma sin tantas líneas que también lo mantiene adentro de el triángulo entonces como dice como dijo carl de moon en un tweet con todos los fundamentales que tenemos y con el precio de bitcoin bajando compra la bajada by the tip es muy difícil jugar contra lo que está pasando ir contra los sentimientos y las emociones pero este por eso la mayoría de la gente pierde porque ve una bajada como esta y empieza a vender para comprar más abajo y si ese más abajo nunca llega después volver a comprar cuando esté más arriba y le va a pasar ese ciclo una y otra y otra y otra y otra vez y va a estar perdiendo dinero muy bien amigos con esto cierro este vídeo espero que les haya servido esta información si fue así por favor regálame un like comparte este vídeo en tus redes sociales y si no estás suscrito suscríbete porque la mayoría de la gente que ve mis vídeos no está suscrito que estén muy bien y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo